Oh, Dios mío, Dios mío, es el que he estado perdiendo el tiempo, puras estupideces, puras fiestas, oh por Dios, demasiadas pocas, demasiadas mujeres, pero si hubiese algo, eso, futuro místico, es lo que me sacará de este hueco, es futuro místico, yo recuerdo como le da la alegría a la gente, como hacía que soñaran, como hacía que cambiaran sus vidas y se reencontraran, esa es la respuesta, porque no lo pensé, que había estado haciendo, es momento de cambiar esto, hasta aquí, hasta aquí. Gracias. Hola amigos, hemos vuelto a futuro místico, espero que estén muy bien, que hayan tenido una vibra increíble en todo este tiempo que estuve lejos de los reflectores, Quería decirles que hemos regresado, soy yo, su guía espiritual, colón, repartidor, periodista, bailarina exótico, a veces hago cosas indeseñas en la noche también, pero estamos hoy en la nueva entrega del programa número uno en todos los países hispanohablantes, futuro místico. Si se preguntan, ¿por qué tardó tanto en salir otro capítulo? Es que he estado reflexionando y haciendo muchas cosas interesantes. ¿Dónde está mi cocaína, cabrón, hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontrando la paz, encontrando el amor, lo que todos debemos conseguir, bueno, sin dar una mayor extensión, es momento de leer las cartas, tener ese futuro místico que todos tenemos. Aries. Ya deja de estar poniendo vallenato. A tan alto volumen toda la noche, los vecinos ya están de mal humor. Yo estoy de mal humor, estúpido. Tauro. Me caes mal. Esto. Géminis. Es hora que te empieces a bañar porque de verdad estás muy apestoso. Me das asco. Cáncer. Veo una linda semana para ti, de verdad. Una semana muy bella, un radiante sol. Pero me pregunto, ¿por qué te dejé? Ahorita vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Cansado de no saber en qué invertir tu dinero? Pues te tenemos la solución. ¿Qué malo todo? ¿Qué malo todo? Dedícate a la indigencia. Ser indigente es lo más sencillo y divertido de hacer. Noches frías y mucha interacción social. Considéralo. Únete a nuestro equipo de indigencia. ¿Qué es mejor para destruirte el cerebro? ¿Drogas alucinógenas? ¿Alcoholismo? ¿Ver mucha televisión de mierda? Pues no. Te presentamos la caída a producciones. Comenta, suscríbete, dale like, comparte. Además, tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué José Velasco está secuestrado? ¿Por qué lo golpean tanto? ¿Por qué Julón es adicto a la cocaína? ¿Por qué este video es tan incoherente? Para saber eso y más, ya sabes qué hacer. Comenta, suscríbete, dale like, comparte. Bueno amigos místicos, hemos regresado del programa. ¡Ay, qué increíbles esos comerciales, verdad! Muy, muy, muy conmovedores. Tremendos patrocinantes que tenemos en el canal. Y bueno, vamos a seguir leyendo las cartas. ¡Leo! Cállate la boca. Eres muy molesto para todos a tu alrededor. Estúpido. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Mierda! Es momento de que lo aceptes. Nadie te quiere. Eres asqueroso y estúpido. Escúrpido. ¡Líbera! Deja de presumir que eres más inteligente que los demás. Este mal gusto hasta a mí me caes mal. ¡Imbécil! ¡Escúrpido! ¡Muash! Diré qué opino de ti. ¡Prepárate! 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 Esas celebridades que se la pasan viendo este increíble programa. Y bueno, ya damos inicio. Este... 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 La verdad, yo me he inspirado en muchas cosas de Coulon. De verdad, la canción, la incondicional. La compuesta pensando en él. Eeeh... 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 Que estaba diciendo así, Coulon. Coulon lo amo, lo amo. No, él es un sol. Él es el sol del universo. Y así es el sol del México. Increíble. Eeeh... Cuento una a una a las estrellas. Porque sé que todas ellas brillan en el cielo para ti. Porque esta casa ya no es un lugar desde que te fuiste sola y triste. Eeeh... Sí, Coulon, Coulon me pagó para... Para decir cosas buenas en su programa. Y es verdad, yo lo amo. Un muy buen programa. No lo hago porque me pagó. Es porque es sincero. Eeeh... 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 Pretty Boy, Dirty Boy, Baby. Eeeh... Que iba a futuro místico. Coulon, de verdad, parcero. El mejor programa. Se iría a cortar el cabello. Pero el resto es el mejor programa de toda la historia. ¿Me entiendes? Eeeh... Que iba a Colombia. A Gonorrea. Que chimba. Maluma. Pretty Boy, Dirty Boy. Sabroso. Que iba a futuro místico. Que iba a todo eso. Sabroso. Sabroso. Ja, ja, ja. Sabroso. Coulon me invitó a ser parte de esto. Y de verdad, estoy muy agradecido. Me va a rejuvenecer para hacer una presentación al final. Y estoy muy agradecido, de verdad. Fue muy conmovedor todo lo que dijeron. Sagitario. Deja de robarle las novias a tus amigos. Cabrón, estúpido. Capricornio. Deja de tomarle fotos a tu tío en la ducha. Mañana te van a despedir, ladrón de verga. Vinces. Porque me dejaste. Coulon, Coulon, soy yo. ¿Cómo llegaste acá? Soy tuyo del futuro. Cuéntame lo que me tengas en que contar con los del futuro. Escucha detenidamente lo que te tengo que decir. Es demasiado importante. Dímelo ya, por favor. Escucha con detenimiento lo que te voy a decir. Porque esto cambiará el curso de la historia. Dímelo ya. Está bien. Te lo diré. Eres guapísimo. ¿Qué? ¿Qué? Eres guapísimo. ¿Qué? Eres demasiado guapo. ¿Qué? 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 Eres guapísimo. ¿Qué? Eres guapísimo. Todo increíble. Todo increíble, de verdad. El otro día me resbalé, pero yo no importa. Tengo que empezar a cantar. El otro día me resbalé, pero yo no importa. Aún no sé quién es. Es culón, tal vez. Él lee las cartas. Es increíble. Sus poderes me rejuveneció. Parece un actor de Hollywood, pero no fue a cirugía plástica. Fueron los poderes de culo, porque él es el profeta. Fueron los poderes de culo, porque él es el profeta. Me enciende. Me enciende. Me tantea. Me tantea. Me enciende. Me enciende. Me tantea. Se va a quedar. Ya llegó futuro místico. Otra vez ya. Es hora de bailar. Es hora de bailar. Baila. 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 Gia.